¿Qué es República Digital? República Digital es un proyecto que busca garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a los dominicanos para mejorar y simplificar su vida. Para lograrlo, República Digital se fundamenta en cuatro ejes principales y dos transversales. Educación, acceso, productividad y empleo. Gobierno digital abierto y transparente. Y además cuenta con los ejes transversales de seguridad cibernética e inclusión social. Cada uno de estos ejes está compuesto por distintos programas que impactan, cambian y mejoran la vida de nuestra gente. ¿Cómo lo haremos? Eje de Educación Diseña y promueve estrategias inclusivas, incorporando las tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los subsistemas educativos. Pero, ¿cómo lo haremos? Entregando 950.000 computadoras para estudiantes y 79.500 para profesores de escuelas públicas. Entregando también 18.000 computadoras para estudiantes y 2.000 para profesores de la carrera de educación. E integrando a 664.000 estudiantes al proyecto Competencias Fundamentales. Asimismo, se otorgarán becas a 10.000 jóvenes en desarrollo de software a nivel de diplomados, grado y posgrado. También formaremos a 112.000 personas en herramientas TIC. Y por último, infoalfabetizando y sensibilizando a más de 2 millones de dominicanos en el uso adecuado y seguro del Internet. Eje de Acceso Esta iniciativa llega para reducir la brecha digital y brindar igual oportunidades para todos, asegurando acceso público y gratuito del Internet. Este eje contempla La red nacional de fibra óptica instalada con 55 nodos en todo el territorio nacional, 610 puntos Wi-Fi gratuitos a nivel nacional, hospitales, CTCs, alcaldías y regionales WASD, y 129 centros tecnológicos comunitarios o remozados en todo el territorio nacional. Eje de Productividad y Empleo Es una plataforma para cambiar la vida de la gente, creando nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento, como la formación en TIC de miles de jóvenes con becas y formalización, asesoría y capacitación de micro, pequeñas y medianas empresas. Las metas principales de esta iniciativa son Integrar 46.645 MIPIMES en el proyecto MIPIMES Digitales. 8.055 emprendedores en el Programa Nacional de Desarrollo de Industria de Software. Beneficiar a 28.000 MIPIMES con el Fondo TIC. Iniciar 21.800 MIPIMES al uso del comercio electrónico. Formar 298.000 personas en tecnología aplicada para su inserción laboral en el mercado. Eje de Gobierno Digital abierto y transparente. Mediante el aprovechamiento de las TICs, promoveremos en el sector público la transparencia y el rediseño de los procesos, para incrementar la rendición de cuentas y proveer los servicios públicos al ciudadano de forma más rápida, sencilla y eficiente. La apertura del Gobierno hacia la era digital y transparente se logrará a través de La puesta en funcionamiento del Data Center del Estado. Punto Gobierno aperturado en el Distrito Nacional. 158 municipios beneficiados en el proyecto Municipios Conectados. Ejes transversales. Además de los ejes principales, existen dos ejes transversales que benefician y garantizan la efectividad de los esfuerzos de República Digital. Estos son los ejes de ciberseguridad e inclusión social. En cuanto al eje transversal de ciberseguridad, está en proceso de aprobación la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con el apoyo del BID y la OEA. Esta prevé la instalación de un centro nacional de respuesta a incidentes de seguridad cibernética y el fomento para la eventual creación de sus centros sectoriales. Finalmente, el eje transversal de inclusión social tiene dos objetos principales. Contribuir en la reducción de la brecha digital y a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Además de asegurar el enfoque de inclusión en cada uno de los proyectos que componen el programa República Digital. Gracias a este eje, la República Dominicana es un país en vía de desarrollo que ha logrado grandes avances en materia de inclusión y atención a grupos vulnerables. República Digital llega para reducir la brecha digital y brindar igual oportunidades para todos, asegurando acceso público y gratuito del Internet. Para más información, visite www.republicadigital.gov.do ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.